Este fin de semana ingresamos a la planta alta de hipergoli para deleitarnos con las propuestas pensadas para el día de la madre, como esta vajilla de porcelana suji para disfrutar una tarde de té con ese ser tan especial. Platos y tazas con bordes en relieve, portasaquitos individuales y teteras que se adquieren a granel. Se suman a esta vista una torre para delicatessen e individuales rojos de PVC labrados que rompen la rutina del blanco. Párrafo aparte del juego de comedor, una pieza de mueblería espléndida con mesa de estructura cromada y tapa de vidrio extensible de 1,60 a 2,10 metros al que acompañan sillas tapizadas en ecocuero. Damos una vuelta de página para mostrarle una propuesta de vajilla para una ocasión elegante que incluye porcelana branca labrada que se adquiere en juego para seis personas. Una alternativa que ofrece platos de entrada y o postre, plato principal, platos y tazas para té, además de azucarera y cremera. Una ocasión especial amerita copas de cristal de bohemia que también se adquieren en juegos de seis unidades disponibles en versiones para agua y vino. Se incluyen en esta vista una fuente de platil para usos gastronómicos y o decorativo y un coqueto porta servilletas. Todo dispuesto sobre mantel anti manchas blanco con delicado pespunte. El juego de comedor exhibe una mesa de 1,80 por un metro y ocho sillas con respaldo crusta pisadas en ecocuero. Se reciben entre otros medios de pago naranja todos los días en seis cuotas, nativa todos los días tres cuotas con reintegro del 20% únicamente los viernes y continúa ahora 12 con visa.